Don Gonzalo, para hablar de actualidad y uno de los temas del día es nada más y nada menos que... Bueno, hola. Hola, hola. Muy buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué clase de día soy? ¿Qué clase de día soy? Hola. Claro que sí. No se imaginan las ganas que tenía de volver a vernos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, hola. ¿Por qué estamos escuchando a Cristina Gonzalito? Cuénteme, querido. Porque apareció en una nueva red social. En este caso, ¿sabés en cuál? ¿En qué red social apareció, Cristi? En TikTok. En TikTok. Salimos con TikTok. Hola, ¿qué tal? Cristina Kirchner debutó en esa nueva red social. Sí. Nueva para ella, obviamente, porque ya no es una nueva red social, sino que fue nueva para ella. Es nueva para ella. Es una red que apunta más a los jóvenes. Sí, me dan cringe los políticos en ese tipo de redes sociales. Bueno, ahora me vas a estar contando cuáles son los políticos que están en redes sociales y las vergonzadas que te hacen agarrar. Pero mientras tanto, completame con Cristi. La vicepresidenta abrió este lunes una cuenta de TikTok, una red social donde se comparten videos cortos e informales y que es utilizada principalmente por jóvenes y adolescentes. Así lo informó este mediodía a través de Twitter. Por el día de ayer, sería. Claro. Hola, ¿qué tal? Por el mediodía de Australia, que son las 12 de la noche de acá. Fue el mediodía de ayer de Argentina. Bien. Hola, ¿qué tal? Salimos con TikTok. Que escribió la exmandataria junto a Unimoji del saludo peronista, que es el de los dos deditos. Las veces que he ido a hacer choripano era básica. Las veces, Coli. Las veces que he ido ahí a cocinar en las campañas. Mirá vos, estamos ya hablando de una inclinación clara. Una inclinación fuerte. Fuertísima. Fuertísima. Escuchemos una cosita, Coli, bien. Para inaugurar su nueva cuenta, la vicepresidente compartió un video de ella misma. De ella. Saludando en diferentes actos que escuchábamos recién. Y decía, hola, 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 hola. Hola. ¿Cómo están? Buen día. ¿Es ahí? Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Muy buen día. Bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. Todo bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué clase de día soy? Hoy, ¿qué clase de día soy? ¿Tú hablas de dentro? No, para mí ahí se lo ponen a grabar. ¿Parece? Bueno, después publicó otros cuatro videos con momentos de la charla que dio el pasado sábado la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Sí. En el marco de la presentación de la reedición del libro Después del Derrumbe, conversaciones de Torcuato, Ditella y Néstor Kirchner. Exactamente, a 20 años de ese libro. Ah. Escuchame una cosita, Gonzalito. Bueno. Bueno, uno de los videos que más comentado por los usuarios. ¿Cuál es? Fue el que habla ahí en un pizarrón y bueno, como que le tira palos al plan motosierra del líder de la Libertad de Avanza, Javier Milei. ¿Eso te molesta, me imagino? No, no, como que ya no arrancó en lo que es el estilo Twitter. No es el... El estilo TikTok, digo. Porque el estilo TikTok es más juego que más... Es más... Es más la boludez. Es más... Es más descontracturado que tirarle palo al otro. Claro. Es más... Claro. Es más hacer algo copado vos, sería. Sí. Está bien. Pero bueno, dentro de cuatro videos uno habló de esto y bueno, otro lo escuchábamos recién. Bien. Y alguno que otro también. Lo que sí no tuvo demasiados seguidores. Sí, me llamaba la atención. Me llamaba la atención que creo que tenía 45.000 seguidores. Que en un día para Cristina, que es alguien, digo, de mucho alcance popular. No sé cómo será el nombre de la cuenta, como para ver cuántos tiene ahora. Bueno, pero yo escuché esta mañana, hace una hora atrás, tenía 45.000 esta mañana, ponele, ponele que ahora ya tenga 50, que yo... Pero no sé qué. Sí, deja de ser poco en el primer... Pero bueno, pasa que... No, deja de ser poco. Es como te digo, dan cringe en esas redes sociales. No, no te gusta hablar a los políticos... No, me da la vez ajena los videos de la reta, haciéndose el... A ver, bueno, escuchame una cosita, ya que está. Con respeto. Ya que está, mostrame un video de... Para, para, dejame dejarlo, lo voy yo de acá, lo voy yo de acá. Bueno, mientras tanto me vas a buscar, ¿sabés qué, Gonzalito? Me vas a buscar... Políticos que tienen TikTok. ¿Cuáles son los políticos que tienen TikTok y qué cuentas tienen aproximadamente? ¿Aproximadamente? ¿Cuántos los siguen? ¿Cuántos seguidores tienen? Vos me vas a ayudar. ¿Alguno de estos? Cualquiera, cualquiera. Cualquiera de estos dice que da vergüenza, Gonzalito. A ver, el pele a la red... La chica es una chocotorta. Dos chocalinas. Le llevo una más por si acaso. Bueno, seguimos. Dulce de leche. Está más armado que... No hay nadie en el súper donde van a comprar esta plaga. Acá la leche, acá se mojan las chocalinas. No hizo más después de que perdió la interna, me imagino, ¿no? ¿Claró la cuenta? Lo más difícil, encarar la caja. Así es difícil para Larreta encarar la caja, guacho. Increíble. Sí, pero ahora Sergio te devuelve el IVA, Larre. Larre. Larre, te devuelve el IVA, Larre. Mal con la inflación. Que ir al supermercado es un drama. Digamos, lo veo preocupado. Presentamos respuestas. Lo veo preocupado a Larreta. Bueno, quien también, justamente, quien también ha estado en redes sociales, me voy a meter en el mismísimo candidato, justamente, de Unidos por la Patria. ¿Cómo se llama? Unión por la Patria. Unión por la Patria. Estamos hablando nada más y nada menos que el mismísimo Sergio Tomás. Sergio Tomás Massa. El candidato de Libertad Avanza. Sergio Massa. ¿Por qué no me da acá nada de Sergio Massa en TikTok, Colli? No sé. Raro, ¿eh? Acá tengo a Milen. A ver, Massa publicó el video de TikTok al estilo Bizarra. Acá, a ver. Primero, gracias por la invitación. Espérame, ¿dónde está? Soy de los tipos que siente que crie liquidando las libretas celestes en diciembre. Siente que es posible que Argentina, por su gente, sea ese país que soñamos como dirigente. Más obra, más inversión. Miren la construcción, miren para acá muerta. No hace tan lindo, Colli. Cobre. O sea, este no da vergüenza. No, no es el artículo de blanqueo. No, no me gustan esos que se hacen los ciudadanos comunes. Que se hacen, hola, soy un hombre común, dijo Fernández. Sí, en un súper donde no había nadie, increíble. Tremendo. Por lo menos meteme algo de gente. Hacelo un poco más real. A ver, este es Sergio Massa. Bueno, va a pensar que la gente está armado porque el de Sergio me gustó. No sé si hay alguno más. A ver, Milen. Acá tengo... A ver, ¿cuáles son las cosas de Milen en TikTok? ¿Esta es la cuenta oficial de Milen? A ver. Milen tiene más de un millón de seguidores en TikTok. Bien, ahora quiero que me hagas el balance de todos ellos. Aconte el Código Civil, aconte el Código Penal, aconte el Código Comercial y si querés te doy las leyes que violan. La 27491, la 27572, la 26529. ¿Qué tiene que ver? Sí, eso se llama falacia. Pero sí, eso se llama falacia. Ah, porque lo hace este, entonces está bien. No, pero este es el rincón del libertario, que no es el TikTok de Milen. ¿Cuál es el TikTok de Milen? Arroba Javier Milen y con dos mil al final. A ver, ¿alguno de esto puede llegar a ser o no? No sé. Milen fulminó a todos los políticos. Milen habla mucho de sus ideas. A ver, ¿cuál está de acá? ¿Me lo podés? O escuchamos alguno. No creo, no creo. Reproducime vos alguno. A ver, a ver de Milen. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan, acá... Ah, este es el tradicional, ¿o no? La gran raviolada... Este no es el de afuera. ...que es el Estado. El gran curro y la fuente de la decaidiza argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Bueno, él lo usa, digamos, para ese tipo... Bueno, ese tampoco es simpático, no tiene nada de simpático. No, pero no lo usa a modo de... O sea, él lo usa explicando sus ideas. ¿Sabés quién le maneja TikTok a Milen? ¿Fátima Flores? No, no, no. Es un pibe santafacino. ¿Sí? Sí. Fíjate, búscalo. ¿Quién es el pibe que le maneja TikTok y las cuentas a...? Bueno, lo cierto es que hubo un miedo al crimen. ¡Vos decís, Patricia! A ver, dígeme, ¿quién sos? Sin un aire, supuestro. No, esta no es que hay en la trampa de meterme en un TikTok y no era... Patricia Bullrich, ¿cuál más? ¿Desmienten mitos con Patricia? ¿Cuál es el TikTok de Bullrich? ¿Ves estas cosas? Mel corresponde parte 1. Le hace TikTok ella a Melconiampo. Y a ver, vamos a ver qué dice Pato. Llegaron un montón de preguntas. ¿Te acordás que dijimos que ibas a contestar preguntas sobre economía? A ver. Sí, te cuento la primera. Juan Pablo te pregunta, ¿cómo vamos a bajar la inflación? Voy a usar la fórmula de casa. En casa te entran 10 y gastas 10. ¿Puedo en mi casa tomar deuda externa, al pedo, interna? No. ¿Puedo emitir? No. ¿Cuánto es la inflación en mi casa? Cero. ¿Cuánto es la inflación en el país? Cero. ¿Con la fórmula simple? Sí. No es simplicidad, es contundencia. Así se va a la computación. ¡Ey! Va, pero para esa... Ya está. Mirá vos. A ver. Pero vos, escuchame bien. Este mensaje es para vos. ¿Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE? A José Ovejero. Porque me saludó en la barriga el sábado pasado. Con un primer plano bastante... Sí. Pero bueno, está muy presente. Y tiene muchos seguidores en este caso, Patricia Bullrich. Bullrich tiene muchos seguidores. Che, grabó y se está en Twitter. Miriam Bregman tiene más seguidores en TikTok que Cristina por ahora. Mirá vos. ¿Cuántos tiene Miriam Bregman? Pero pará, pará, ya que esté, quiero ver algo de Bregman. Breg... Maca dice que Más es amigo de Morales, Miriam Bregman. Ah, porque estuvieron ahí juntos. De Bregman, ¿cuál pongo esto acá? Bregman en TikTok, si era este. ¿Conocés a Miriam Bregman? Tal vez sí. Bregman en TikTok. ¿Por qué Miriam Bregman es la candidata a presidenta de la izquierda? En realidad, es de TikTok la gente de la izquierda. Claro. La chica soñaba con ser abogada y se imaginaba en el reino de la defensora. En 1997 cumplió su sueño y fundó el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Me gusta esto. Es el tipo de trabajadores desocupados y presos políticos, perseguidos por el gobierno de menos. Y con esa misma pasión comenzó a militar en la... Che, muy bonita Miriam Bregman, Colley. Es una señora muy interesante. En su TikTok va más por así. A ver... Tamás ayer diciendo, mi amigo Gerardo Morales. Sergio Massa, que lo llamó el gobierno de la Unidad Nacional, va a enfrentar a la derecha. Entonces busquémosle y contémosle la costilla a la izquierda. Hagamos todo lo que quiera. Pero primero explícame cómo vas a enfrentar a la derecha con Gerardo Morales, porque yo la verdad no lo entiendo. Un tipo que manda a reprimir y dice, apunten a la cara, sáquenle los ojos a la gente. Bueno, va más o menos así su... Me pregunta, acá en la provincia de Santa Fe, Puyaro, ¿tiene TikTok? Creo que sí, a ver... A ver si Maxi Puyaro, el gobernador electo, tiene TikTok. Y te voy a preguntar también... No, encontré TikTok de Massa. Y después, luego, fijate, si tiene TikTok el mismísimo... Sí, sí, ahí estaba. Él estaba de campaña o no. Una cosa es que haya TikToks de él y otra cosa es que haya una cuenta de él oficial. Ah, ah. TikTok de él va a haber miles. A ver, bueno, ¿pidiste a Maxi Puyaro? Ahí está o no. Ahí encontramos uno. Sí, pero no la usa demasiado. A ver, dame... No le da demasiado. Mostrame lo último que hizo. O alguno simpático, a ver. La verdad es que... Con Pato Bullrich. 14 de diciembre de 2022. Ah, así que hay que hacer... No, fue tres veces lo que hicieron mucho. Mejoramos mucho. Si se hubiera seguido ese camino, hoy Rosario estaba mucho mejor. Y el gobierno si hubiera seguido, si hubiera llevado el producto... Bueno, ya está. Ahí estaba con Angélin y que después viste como que los políticos están primero todos juntos. A los seis meses estaban sacando la... 276 seguidores tiene. ¡Nada! Pero no le da... Imagínate que dice... Pero es su cuenta oficial esa. Presidente del bloque de la UCR, diputado de Santa Félix, ni siquiera dice gobernador electo. O sea, no le da bola a la cuenta de TikTok. Antes de hacer... No le da bola. Omar Perotti tiene... No lo veo Omar con TikTok. Digo, el gobernador... Ah, yo vi en un TikTok que me dio... En la actualidad. Tiene. Nuestro señor gobernador tiene TikTok. A ver... Tiene TikTok. 81 seguidores. Menos todavía. Dice el gobernador de Santa Fe. ¿Cuál fue el último? A ver... Muy bueno. 30 de agosto. Hoy es agua y hoy es con un cliente. Habla de la falta. Todo eso... Muchísimo. Es una dejezosa. ¿Verdad? Menchaca y Perú. Un avance enorme en esta zona de la ciudad. Camino, viejo esperanza. Bueno, lo votaron los 81 seguidores que tienen en el TikTok, pobre Omar. El tema es que lo fueron... Pero no le conviene eliminar ese TikTok para tener 81 seguidores, porque no lo siguen ni se quieren hacer seguir, digo. Igual. Ni la familia lo sigue, Omar. Digo, 81 seguidores tiene. Bueno, Pujardo igual, 200 seguidores. Raro. ¿Qué más habías dicho? No, acá en la política actual no... Vamos a ver, a ver, para... Pero bueno, había un TikTok de dos, porque está muy de moda en TikTok el ping-pong entre adolescentes. Ah, ping-pong con sacolidio. Bueno, y Perotti parado atrás. ¿Qué hizo, Omar? Nada. Estaba parado atrás de dos chicas que estaban en la escuela y... Figurando. Esas cosas, esas apariciones así me dan clic. Sí, porque son lugares donde los chabones no estarían. Váyase a... A ver, ¿cuál es el candidato que más seguidores tiene en TikTok? Mi querido Gonzalo Daniel. Clarísimamente, el que más candidatos tiene... ¿Quién es? ...es el candidato a presidente de la nación, Javier Milei. Sí, ¿cuántos tiene? 1.4 millones de seguidores. Exactamente. Fijate las reproducciones de los videos. ¿Cuánto? El último video, que fue el 19 del 8. Que dice, vamos a ganar en primera vuelta. 1.3 millones. ¿Por qué mira así a cámara, en serio? Es raro. 3.2 millones, 1.1 millones, 7 millones, 2.6 millones. Esas son las reproducciones. Mucho. 5 millones, 4 millones, 2 millones, 3 millones. Anda siempre arriba del millón. Ese es pibe, ponémelo, ponése es pibe. Javi, ¿por qué los jóvenes nos tenemos que quedar en el país? Ah, bueno. ¿Se tienen que quedar en el país? Este. Porque si... Javi, ¿por qué los jóvenes nos tenemos que quedar en el país? Ese chico es santafesino y es quien le maneja las redes a... A Milei Inial. Al mismísimo Milei. Mirá, ¿Iñaki Gutiérrez? Iñaki Gutiérrez. Ah, lo he escuchado nombrar. Y ustedes ahí en el bánker de la Libertad Avanza seguramente... ¿Qué va a hacer Javi con Banco Central? Le va a poner una bomba, según él. ¿Motos? 529.500... Una bomba, dijo lo último. Lo va a hacer volar, dijo. 529.500 tiene Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuántos tiene de pela? 529.500. O sea, es quien lo sigue a Peluca Milei es el pelado. Sí, por lo menos así como a vuelo de pájaro. Le saca una peluca de diferencia. Sí. 243.000, Patricia Bullrich. Pato, que en una época fue a la casa de unas chicas, me acuerdo, a hacer un TikTok. Sí, sí. A tomar una merienda. Sí, ves que esas cosas... Fue a tomar una merienda. Igual en ese caso había causado simpático. ¿Sí? Ese TikTok había causado... había caído bien. Mirá vos. Raro, porque acá está tomando un vinito. Bueno, pero ¿de quién no toma? Es como que se muestra... Toma agua, toma agua. Se quieren... No, 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 pero estaba tomando un... Tenía familia... Estaba tomando un vinito ahí, sentado en una charla, no lo digo. No, está bien. A mí me gusta tomar vino. Pero hay veces que se quieren mostrar muy como al vecino común y... Sí, y Sergio Tomás directamente no tiene. No encontré TikTok de Sergio Massa. Che, si conoces algún TikTok de Sergio Tomás Massa, por favor, avísalo. Encontré uno, pero... Claro, son cargados. No es como que tenemos el oficial. Pero ahí hay uno que dice Sergio Massa, ok. Sí, pero ese es cuando era de otro partido. Ah, es cuando estaba en Unidos por la Patria. Claro, no. Es un Sergio Tomás que le pegaba por él. A lo mejor le pegaba el kirchnerismo ahí. Sergito Massa. No, no puede ser. ¿Es él? Sergito Massa. Tiene 66.000. A ver, dame... Ah, no, Sergio T. Massa, perdón. Dame un mensajito. Dame un TikTok de Sergio y bueno, lo escuchamos. Le tiraron unos papelitos y lo agarraron. ¡No, no, no! Me imagino que lo lográs filmar, ¿no? Siempre. Sí, arjero. Escuchame, me pusieron a atajar cada quilombo este último año. Sí, nada, sí está todo bien. Pobrecero. Qué gracioso. Bien, bueno, pero bien. Bueno, tiene 66.000 seguidores. Bien, Sergio Tomás. Ese video desde ayer tiene 245.000 reproducciones. Y lo debe traer desde hace poco. O sea, el kirchnerismo no apuntó. No tanto. Digo, el candidato del gobierno no apuntó al TikTok. Y es sorprendente que tenga 51.300 seguidores. De izquierda. Y más allá de que hace un día que lo tiene, tengan 43.400, Cristina. Exactamente. Yo pensé que era como... Bueno, demuestra que los seguidores y seguidores no están ahí. Ahí está full. Yo subí ocho videos. La gente de la política política no está ahí. Eso quiere decir... Agarren los libros, dijo en un videíto. No, claramente. Y es como dice Nico, que los políticos son más de Twitter. Claro. Exactamente. Es más, a veces está en un medio mucho de Twitter. ¿A qué político sigues en TikTok? Y eso va a marcar una tendencia, obviamente. No soy ningún político en TikTok. Es más, cuando me aparece algún video de algún político, lo paso rápido para que mi... Que el algoritmo no lo tome como que me interesan. No lo reconozca. Porque me dan... No, no, te dan papeloncito ahí. Sí, no, no... Yo te tic-tac todo para reírme un rato. La intendente del Tremol, ¿tiene TikTok? No sé, a ver... Busca, a ver si Natalia Sánchez tiene TikTok. Después buscame si Jessica Ledesma tiene TikTok. ¿Será esta? A ver, Natalia Sánchez... Sí, tiene que ser ella. No, no, no es esa. Así que todo el Tremol y más. Aparte es una chica rubia de 18 años, no creo que sea Natalia Sánchez. La intendente más joven de... No, 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 no se parece. Sí, por lo menos. No, no tiene TikTok. Es Jessica Ledesma. Ah, sí, Nati Sánchez-Inte. A ver, Nati Sánchez-Inte. Creo. Mirá, tiene. No le da mucha bola, me parece. Aún no hay descripción corta. 135 seguidores. El gabinete. Más que Perotti. ¿Cómo? Más que Perotti. Sí, bueno, pero no le dan bola. Igual, le van subiendo cosas de la bola. Y tiene un par de cosas de la gestión. Mil reproducciones. Exactamente. Bueno, a ver, Jessica. ¿Tendrá Jessica? Capaz que Jessica tenga TikTok, ¿eh? Vamos a buscar a Jessica Ledesma, a ver si tiene TikTok. Si conoces a algún político del truco que también tenga TikTok, me lo pasás, nos lo decís. A ver si es Jessica. No es la Jessica que conocemos nosotros. A ver. Jessica Ledesma, el truco, el gonchi. Busquen TikTok. No, eso es Instagram. Pero a lo mejor lo tiene en una descripción. A ver. Jessica, ¿tenés TikTok? Nos avisás. No, no, no. No vemos que tenga TikTok Jessica. Bueno, es de esta manera. Nos dimos una vueltita. Bueno, pero también que el que más seguidores tiene, sea Milei, y que apunta mucho a los jóvenes, tiene cierta relación que lo sigan en TikTok. Hay muchos jóvenes en TikTok. Milei habla fuerte para los jóvenes. Tiene un millón y medio de seguidores. Y el resto, bueno, está un millón por lo menos abajo de él en TikTok y en las urnas. Esteban Mota tiene TikTok. Vení, Lu. Vení. Ahí nos lo dice Lucha. ¿Qué decías, niña? Que Esteban Mota tiene TikTok. Muy bien. Muy buena reproducción, ¿eh? Mirá vos. 18K en uno. Por eso, bueno, a ver, mostrame alguno de Esteban Gonzalito. Esteban Mota, el senador electo. ¿Ese 16? No, ¿Ese Mota 16? No, Esteban Mota uno. Hay otro Esteban Mota. Vamos a la ruta 34. Han señalizado la ruta, han pintado por lo menos. Arriba de los pozos, ¿eh? Eso es el gobierno nacional. Tapar los pozos con pintura. Mirá vos. 18K se tiene de reproducción. Mucho, 18.000. 852 seguidores. 852 seguidores. Ah, ese es el último. Sí, 19.000 seguidores. No hizo ninguno con el tri... A ver, poname, el ping-pong. No, el ping-pong no. Mostrame, poname el ping-pong. Me gusta más. Sí, sí, poname el ping-pong de Esteban. A ver, quiero ver el ping-pong de Esteban. ¿Van acá? Sí. Para, para, para. Y esto va después. Ya. Bueno. Pin... Pon... Con... Esteban Mota. ¿Dame completo? Esteban Pedrico. ¿A todo? Uy, peluca. ¿Peluca, como a mí? No voy a preguntar por qué. ¿Edad? 38. Así que, 10. ¿Profesión? Profección. ¿Primer trabajo? Eh, a los 12 o 13, se me va a caer en la radio. Mirá vos, mirá. ¿Un sueño? Ah, ser presidente, el chico. Mirá vos. ¿Deporte? Fútbol. Ah, nada de acuerdo. Muy bien. Muy bien. ¿Comí a favorita? Comí a favorita. ¿Cuál es el mesado? ¿El mesado? Claro la comida. ¿Qué va? Centrada, jugué en Centrada. Fútbol Playa. ¿Jugó en Fútbol Playa en Centrada? Sí. Mirá vos. ¿Cuál es la red social que más usás? Instagram. Un poco Facebook. Bien. Y por último, ¿por qué querés ser senador? Porque hay muchas cosas pendientes de la mano. Vivienda, ruta, salvo. ¿Juanjo Martínez tiene TikTok? No, me mandó Juanjo, que nos abora el trabajo, dice, no tengo TikTok. Juanjo Martínez. Nos manda ahí un sticker de pato. No tiene TikTok Juanjo Martínez. Niña, ¿vos seguís algún político en TikTok? Yo decía que... Me fijo, pero mi ley puede llegar, pero otro no creo. Yo decía que cuando me aparezca... Marca una tendencia... No, no lo sigo al Peluca Millet tampoco. No, no lo sigo al Peluca Millet. Y cuando te aparece un político haciendo tipo así, no sé, recién vimos a la red recogiendo un supuesto súper vacío y agarrando chocolinas. ¿No te da cringe? Ah, creí que si lo seguía viendo lo pasaba. Si me da mucho cringe. Yo lo paso para que el algoritmo no me siga repitiendo ese tipo de... Lo único... No es como dice Martín que quiero marcar, pero lo único TikTok que veo de políticos son los de Millet cuando explica cosas que puede llegar a ser porque si es el próximo presidente quiero informarme. Aparte es el único que... Porque el otro ya lo conozco. Que dedica el TikTok a explicar algo. Los otros es ver que va, no sé, como vimos antes, va por el super con un changuito y dice, a ver, ahora es difícil ir a la cara. Bueno, pero escucha, entonces... Se hacen los... Bueno, pero no has utilizado entonces el TikTok de la manera que vos me decías. Digo, Millet no lo usa como lo usan los jóvenes en el sentido más para juego. Pero Millet... Él lo usa a luz informativa. Sí, pero supo cómo entrar también. Y supo... Aparte él sabe llegar a los jóvenes y lo usa a su estilo. Pero ponele, que venga un... No tengo nada en contra de Larreta, pero es el primero que se me viene a la cabeza. Que venga un Larreta con un changuito y diga, no, vamos a agarrar... Bueno, vamos a agarrar tres chocolinas que decíamos, no, yo ahora ir a la caja, es difícil. No lo botaste al pelado, evidentemente. Es como que te da como... Se va a dar o triste. Se quieren hacer el... Se quieren hacer el que sale del super a comprar las cosas. Claro, y el super le da una valla policial para que la gente no lo moleste mientras firma el TikTok.